Cuéntame, ¿cómo se da el regreso del muchacho de los ojos tristes y cómo surge Fecha de Entierro? Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio y por permitirme estar aquí contando este rock and roll sobre lo que andamos haciendo y pues justamente Fecha de Entierro marca un final para el muchacho pero esto es el final de una etapa y también al mismo tiempo y paralelamente le da la bienvenida a lo que va a ser una nueva era entonces estamos en ese momento de despedir y dejar ir para poder continuar hacia adelante. Por eso está muy interesante, ¿no? Esta parte como de ciclo, cerrando uno pero iniciando otro y es la misma evolución de ustedes, ¿no? Sí, buscamos eso, buscamos crecer como personas, crecer como músicos, crecer como proyecto y confiamos mucho en el dejar ir para poder seguir adelante porque indudablemente pues llegas a un punto pues como persona existiendo en este planeta que pues el pasado pesa y el pasado de alguna otra forma te alenta tu caminar entonces como proyecto decidimos dejar ese pasado en una mochilita, atesorarlo de alguna forma, ponerle sus flores y verlo desde ahí, verlo como algo que sucedió y eso nos da libertad y nos da ligereza para poder seguir adelante Pues eso está, eso está padre, ¿no? Que dejen esto, ¿no? La parte de, sí existe, pero a partir de aquí somos tal vez no los mismos, tal vez no diferentes, pero sí somos algo más de lo que fuimos, ¿no? Y eso, eso está muy bien Y bueno, pues lleva una semana ya prácticamente que salió el tema ¿Cómo ha sido el recibimiento del público? ¿Qué les han contado? ¿Qué les han dicho? Pues ha sido muy favorable, creo que el no haber sacado música nueva en mucho tiempo creo que pues de alguna forma pues generas como una nueva conversación, ¿no? Es como si de repente no ves a un amigo en mucho tiempo y de repente lo encuentras y hay mucho que platicar, ¿no? Hay mucho que contar Y fecha de entierro funciona de esa forma porque también estamos pues creando todo este pues este ritual de despedida y va de la mano con un show que vamos a dar el 10 de septiembre en el Teatro del Pueblo y se suma a este sencillo y todo está alrededor de este imaginario de la muerte del muchacho y el renacimiento del muchacho Entonces la conversación con el público ha sido de que oiga, ¿qué va a pasar? ¿Se van a separar? ¿Qué está sucediendo? No, pues que les vaya bien, bonita existencia, gracias por haber existido Entonces como que se genera esa conversación y que exista nueva música también es como órale, esto está chido, pero entonces que esto ya es la última rola o también va a suceder algo en el futuro Entonces estamos como pues en esa transición y estamos en ese momento en donde compartimos con el público también también un crecimiento porque creo que se suma también a que todo el público que de alguna u otra forma pues conocimos y nos conoció cuando iniciamos y todo eso pues son personas distintas, son personas que pues ya tienen hasta familia que ya tienen otros caminos y siento que esta ruptura como proyecto me refiero a una ruptura en el contexto de dejar una etapa atrás Siento que este cambio se suma también con el cambio personal que han tenido todas las personas que escuchan a la banda o que la escucharon Entonces siento que estamos como de alguna u otra forma sincronizados y la pandemia pues nos cambió a todos Entonces es algo que siento que es necesario y también siento que está padre que la gente vea como como órale, están dejando esto atrás me invitan también a mí a dejarlo atrás y fecha de entierro es eso, es justamente ponerle una fecha de caducidad a los miedos, a los amores, a las inseguridades a los planes que llevas ahí como enlatados y que de alguna u otra forma te están deteniendo y el punto de esta existencia es expandirse y seguir adelante Entonces fecha de entierro es eso No tenerle miedo a poner esos finales Y no para terminar una relación o para terminar algo sino para saber cuándo eso tiene que evolucionar cuándo eso tiene que trascender a otra cosa Oye y hablando de esto también tú dirigiste el videoclip ¿No? Hiciste la dirección de eso ¿Cómo fue este proceso? ¿En qué te basaste? ¿Cómo fue toda la parte de preproducción y producción? Pues funcionó de manera muy peculiar porque justamente cuando sucedió todo esto estábamos también en la producción de una sesión en vivo entonces no teníamos como mucho tiempo como de dedicarle como al videoclip y así entonces se me ocurrió esta idea invité a una amiga mi novia me ayudó a hacer arte en el video también a tomar decisiones en cuanto a la estética a la dirección o sea estuvimos fue un proceso muy colaborativo esta amiga que sale en el video protagonizándolo también se sumó y dijo va yo quiero, o sea le escribí fue como algo muy orgánico entonces ya teniendo como todos esos elementos pues lo que decidimos contar fue una manera distinta de ver este desapego este desapego a como te mencionaba a los amores audiovisual que le suma a a la experiencia sonora oye pues eso eso está bien se cortó tantito no ya estamos ¿verdad? sí yo te escucho bien ah perfecto es que acá como que se cortó tantito pero sí oye pues eso eso está eso está padre ¿no? además toda la gente que que quiere colaborar que quiere aportar y que te apoyó para 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 esta parte y bueno pues próximamente domingo 10 de septiembre en el teatro del pueblo ¿cómo se sienten de 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 esta presentación? no sé si ya después o post pandemia ya 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 tocaron pero esta esta parte como evolutiva en este momento y presentarla al público en vivo ¿cómo se sienten? emocionados nerviosos impacientes creo que es un proceso distinto porque estamos produciendo este show también nosotros entonces estamos viendo desde la gestión del teatro logística conformar al equipo se cortó ahí ya está mejor ya si es que se cortó te quedaste en el equipo perfecto perfecto pues te decía estamos como en ese momento de de darle toda nuestra atención y toda nuestra energía a esto porque porque nosotros desde pues desde cero estamos involucrados en todas las áreas desde el boletaje etcétera etcétera y creo que creo que la la el sentimiento es es de emoción es es como verlo desde las entrañas y ver que ya estamos más cerca y cada vez más cerca y que ya salió el sencillo y que ya vamos a o sea que ahorita estamos también en este proceso de platicar con ustedes los medios compartírselo entonces como que cada vez se suma se suma y la bolita de nieve se hace más grande para llegar a ese día oye y además no que va a haber invitados especiales habrá sorpresas no nos pueden adelantar eso porque si no se arruina la sorpresa pero está que no o sea esto que que no solo sean ustedes más aparte las sorpresas y este plus que se le da al público ¿no? sí exacto pues es que es la intención la intención de celebrar este show viene desde una necesidad muy personal de como te repito de crecer y dejar ir y de ponerle de celebrar lo que sucedió y al mismo tiempo pues darle abrirle la puerta a lo que está por venir ¿no? entonces creo que eso es lo que buscamos también ofrecer al público asistente celebrar hacerlos parte de esto y pues que vengan a disfrutar pues la música y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para crear una experiencia pues se podría decir no sé yo la veo como o sea estamos trabajando para que sea ese algo muy muy pues inolvidable al menos al menos lo estamos trabajando desde ahí con esa intención porque también es un show que no va a volver a suceder vamos a salir a tocar y así pero pues ese show en el teatro del pueblo va a ser único entonces quien quien estuvo pues ya estuvo no es como haber no sé visto a no sé creo que estoy hablando estoy hablando palabras muy grandes y no estoy poniendo no estoy poniéndome en ese lugar pero es como quien pudo haber visto no sé a Nirvana en el en el café de Tijuana así de que en el 89 ¿no? quien lo vio en ese momento ya lo vio entonces estamos trabajando para para que este momento sea como único oye pues eso está eso está bien y además el público lo agradece esa parte como bien dices o sea quien estuvo en Puebla viendo a Queen ¿no? ya no se volvió a repetir eso ¿no? es un momento que pasa y eso está muy muy chido y qué bueno que hagan esto ¿no? porque muchas veces dicen bueno si es el es un un concierto nada más pero luego dicen ah bueno por el éxito vamos a hacer una gira con el mismo concierto pues ya pierde la esencia a veces ya pierde todo el significado o el simbolismo y ustedes lo están haciendo así y eso está padre ¿no? porque es como enterrar este momento ¿no? vamos ocurre esta celebración dejamos todo y continuamos con lo demás ¿no? que también es como la parte del disco de la canción y de ustedes ¿no? exactamente esa es la intención y eso es lo que estamos trabajando justamente oye pues eso eso está muy muy chido y bueno para la gente que quiere escuchar su música para la gente que quiere estar al pendiente ustedes que quiera comprar boletos ¿dónde puede seguirlos? ¿dónde puede adquirirlos? pues pueden encontrarnos en todas las plataformas como El Muchacho Triste de Verdad y ahí vienen los links para la boletera que es Passline ahí pueden encontrar todo esto ahorita estamos teniendo un 2x1 porque estamos celebrando pues el estreno de la canción entonces también pueden aprovecharlo si quieren venir a conocer la música a ver la banda en vivo y entonces ahí pueden encontrarnos la música ¡Aquí se ha convertido! ¡Aquí se ha convertido! ¡Aquí se ha convertido! ¡Aquí se ha convertido! ¡Aquí se ha convertido!